El planteamiento de un posible cese al fuego unilateral por 100 días se podría entender, según analistas, como la intención de las FARC de avanzar en las conversaciones en La Habana. Dialogar en medio del conflicto. ¿Por qué no se dialoga con treguas o con cese bilateral de juego? Precisamente porque ya la experiencia demostró que en procesos anteriores, cuando se discute en medio de una tregua o un cese temporal, el problema se va más a discutir permanentemente quién violó la tregua o quién violó el cese de juego y se olvida la agenda. Por eso, en esta ocasión, no se hizo eso. El periodo de 100 días de cese al fuego podría ser utilizado para acortar caminos a la hora de hablar de desarme y desmovilización, que hacen parte del último punto en la agenda de diálogos entre gobierno y guerrilla. Es un asunto únicamente de entregar armas. Tiene que ver con todo un elemento de política criminal, de examinar realmente cuáles armas se entregan, cómo se van a concentrar los frentes, si se van a concentrar, si se le va a entregar al gobierno o a la fuerza militar o le entrega a una entidad internacional o se van a tirar al mar. Eso es un problema todavía, digamos, de discusión. Para Jaime Fajardo Landaeta es necesaria la llegada a la mesa, de una vez, de voceros de la guerrilla del ELN, con quienes advierte se deberán discutir otros temas de importancia para el país, como el manejo de hidrocarburos.